Quiero leer lo que dice Hechos capítulo 9 versículo 3 Y quiero que me acompañen a leerlo Pero cuando se encontraba cerca, diga conmigo cerca Cerca de la ciudad de Damasco Una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor Estoy hablando de Saulo Estoy hablando de aquel hombre que iba para Damasco Y dice la Biblia que estando cerca de poder llegar a la ciudad Un resplandor del cielo, un brillo del cielo viene y lo detiene Y lo envuelve en su alrededor Me llama la atención que Dios envía algo del cielo Para detener a un Saulo Hay cosas en la vida que Dios va a intervenir Antes de que tú entres a un Damasco Hay negocios, hay relaciones, hay conversaciones Hay algún tipo de plan que tú tienes en tu vida Que Dios va a tener que intervenir de forma sobrenatural Para que la forma en la que entres a ese plan Sea como Dios quiera y no como tú quieras Saulo tenía un plan Saulo dijo cuando yo llegue a Damasco yo voy a hacer lo que quiero Pero Dios dice es que no es a tu forma, es a mi forma Y hay algo que tenemos que comprender y es que en nuestra vida Todo lo que hagamos tiene que ser a nivel de lo que Dios Tiene preparado para mí y parecía que en los planes de Saulo Él nada más entraba a Damasco normal pero en los planos de Dios Saulo tenía que entrar de manera diferente Me encanta saber que el cielo se abre para provocar algo aquí en la tierra Yo no sé usted pero yo quiero que el cielo se abra a mi favor Y que un brillo venga sobre mi vida y me envuelva Es que yo sé que existen muchas personas el día de hoy Pero yo quiero que un brillo de parte de Dios envuelva mi vida Y envuelva mi casa y cuando tú te atreves a provocar algo aquí en la tierra El cielo tiene que volverte a ver y enviar algo de parte de Dios Y dice una luz que venía del cielo un brillo de repente a su alrededor Los de repente de Dios a mí me gustan Los de repente de Dios vienen a irrumpir en nuestro tiempo, en nuestra agenda Hace unos días atrás estuve enseñando en esta misma plataforma Que hubo un día en el día del Pentecostés Donde algo irrumpió a 120 que estaban allí en el aposento alto Pues en este caso vemos a Dios irrumpiendo la vida de Saulo Y cuando cae de repente un brillo alrededor dice el verso 4 Que Saulo cae al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo porque me después de escuchar, después de ver un brillo Saulo cae al piso, cae al suelo y estando en el piso Los oídos se le abren y escucha la voz de Dios Es que hay cosas que Dios va a permitir en tu vida Para que estés en el lugar correcto, en la posición correcta Para que escuches la voz correcta Yo no sé si lo estás comprendiendo Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida Para ponerte en el lugar correcto En la posición correcta Para que escuchen las palabras correctas Es que hay momentos donde desde arriba no se escucha a Dios Pero desde abajo lo escucho claro Pareciera que yo puedo hacer lo que quiero con mi vida Pero cuando Dios interviene Dios no me quiere arriba Dios no me quiere hablar arriba Dios me quiere hablar abajo Y es en el piso donde el cielo me quiere tener Para que Dios pueda hablar con libertad Y yo me imagino a Dios viendo a Saulo en el piso Y pensando así te quería tener Y oyó la voz de Dios que decía Saulo, Saulo me gusta saber que Dios a nosotros Nos llama por nombre No hay nada que pase inadvertido por Dios Dios no solamente sabe el nombre que usted tiene Dios sabe los cabellos que usted tiene Usted tiene que saber que Dios tiene el control de su vida Y que Dios no se aparece por aparecerse Dios aparece porque tiene planes de bien para usted Y dice y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo porque me persigues El verso 8 dice entonces Saulo se levantó de la tierra Y abriendo los ojos Y abriendo los ojos no veía Veo a un Dios cambiando el plan En los planes de Saulo, Saulo entraba con la vista a Damasco Tranquilo, relax con sus fuerzas, con su razón Con su manera de vivir Pero no es planes de Dios Saulo tiene que entrar sin vista Y los que han leído la historia Dicen que el brillo que envolvió a Saulo Envolvió también a los hombres que estuvieron con él Pero el único que quedó sin vista fue Saulo Los demás volvieron a ver Hay personas que reciben algo del cielo Y siguen viendo de la misma manera que como venían Hay personas que reciben un destello de Dios Una noticia de Dios, una palabra de Dios Y cuando reciben caen al piso Se levantan y siguen siendo las mismas personas Saulo no Saulo cayó al piso viendo Y cuando se levantó ya no podía volver a ver ¿Por qué? Porque la primera etapa de una persona Para que empiece a vivir por fe Es que Dios le afecte la vista Había un destello del cielo Y el mismo Saulo que se levantó No fue el mismo Saulo que se cayó No fue el mismo Saulo que se levantó Ya el nivel de humildad tenía que ser Un poco más aumentado Porque ya no veía a nadie Por eso yo le titulé a este pequeño mensaje Sin ver a nadie Porque aquel hombre grande Aquel hombre fuerte Aquel hombre que estaba acostumbrado A hacer las cosas a su manera Se levantó y cuando abrió los ojos No veía a nadie ¿Saben por qué? Porque en el plan de Saulo Él quería entrar a su forma Para ir a matar a algunos cristianos Pero Damasco era una cuna de revolucionarios Damasco estaba viviendo Un avivamiento de parte de Dios Y Dios no iba a permitir Que Saulo entrara a provocar Que eso se apagara Entonces en el plan de Pablo Entra y mataba el avivamiento En el plan de Dios Dios iba a utilizar el avivamiento Para levantar de ahí Un revolucionario Que iba a cambiar la historia también Es que tus planes son unos Y los planes de Dios son otros No te preocupes Si ahorita tú no estás viendo nada No te preocupes Si ahorita tú vuelves a ver a los lados Y no ves respuesta de Dios Dios tiene planes de bien para tu vida Y algo grande te tiene que pasar Según Pablo iba a eliminar El avivamiento de Damasco Lo que no sabía Era que en Damasco Lo iban a parir como un revolucionario Y entró a Damasco Entró a Damasco Dice la Biblia No viendo a nadie Así que llevándole por la mano Le metieron en Damasco Saulo estaba acostumbrado A que la gente lo siguiera Porque era un líder impresionante Pero después que ese brillo Le llega a su vida Ahora le toca a Pablo Tener la humildad De seguir a alguien Él entraba tranquilo Todo bien Pero ya después No te preocupes Si hay momentos Donde no ves nada No te preocupes Si hay momentos Donde no sientes nada No te preocupes Si hay momentos Donde no escuchas nada Estás dentro del plan de Dios Estás dentro del plan de Dios No veo nada Pero Dios si te está viendo No escucho nada Pero Dios si tiene planes De bien para tu vida Y dice el verso 9 Donde estuvo tres días sin ver Y no comió ni bebió Tres días sin ver No era el plan de Saulo Pero si era el plan de Dios ¿Cuántos días? Tres días Y aquí hay cosas Que yo no comprendo ¿Por qué Dios se me aparece Y después se desaparece? ¿Por qué Dios se aparece Me habla Me llama por nombre Y después se desaparece Y me deja nulo? ¿Por qué Dios llega A encontrarte contigo Te dice un par de cosas Y después cuando quieres Más de Dios No está Dios Porque el día uno Era muy bonito Escucho la voz de Dios Pero el día dos Ya no había nada El día tres Ya no había nada Ya no había comida Ya no había bebida Ya no había nada ¿Qué pasó? Me equivoqué ¿Será que la palabra profética Que me dieron No se va a cumplir? ¿Será que lo que Dios dijo No se va a cumplir? ¿Será que Dios miente? ¿Será que lo que Dios Depositó en tu vientre Madre No se va a cumplir Y Dios dijo Que tus hijos Iban a servirle a Dios Y hoy los estás viendo En drogas Hoy los estás viendo En una cárcel Hoy los estás viendo En una cama de hospital Hoy los estás viendo Firmando un divorcio ¿Será que Dios Se equivocó? Es que hay un proceso De tres días Donde no se escucha Y no se ve nada Pero no significa Que no estemos Dentro del plan de Dios En sus manos No importa lo que usted viva No importa lo que usted sienta Dios tiene el control Dios tiene el control De su vida Tres días Me hubiese gustado Entrevistar a Saulo En esos días Hacerle un podcast Y preguntarle ¿Qué te parece el Dios Que se topó contigo En el camino? Yo creo que Saulo diría Un Dios injusto Me votó Me tiró al piso Me dejó ciego Me tiene con hambre Me tiene con sed Yo creo que esa historia Se nos parece mucho A nuestra vida Porque vivimos Reclamándole a Dios Porque las cosas No pasan Como yo quiero que pasen Y queremos que Dios Respalde el negocio Que hacemos Queremos que Dios Este a nuestro servicio Y que esté A nuestra disposición Pero no podemos Equivocarnos en esto Saulo no manejaba a Dios Era Dios quien manejaba a Saulo Con esto necesito decirte algo Y romperte un poquitito La religión Un poquitito El sentimentalismo Que le damos al Evangelio Muchas veces Y es que predicamos Que Dios te anda buscando Y que Dios te necesita La pregunta es ¿Será cierto Que Dios me necesita O soy yo quien necesito a Dios? Porque predicamos muy lindo Muy sentimental Dios te ocupa Dios te necesita Para servir Para alcanzar Dios te necesita Todos los que Pero se tiene que despertar Una generación Que comprenda Y se le revele Que quienes necesitamos A Dios Somos nosotros Que el matrimonio Necesita a Dios La finanza Necesitan a Dios Y servirle a Dios Necesitamos que sea Bajo el respaldo De Él Es muy lindo Que Dios me necesite Pero sobre todo eso Yo necesito A un Dios En mi vida Mi vida Mi vida no tendría sentido Si Dios me hubiera pagado Con sangre Mi vida Entonces Pablo Tiene que alinearse Y quiero leer un salmo Que no lo puse Ahí en las pantallas Pero quiero leertelo Dice el salmo 40 17 Aunque afligido Yo y necesitado Jehová pensará en mí Mi ayuda Y mi libertador Eres tú Dios mío No te tardes Aunque afligido Y necesitado Tú eres mi ayuda Te pido por favor Dios que no te tardes Yo te espero aquí Y mientras te espero No voy a renegar Mientras te espero No voy a dudar de ti Mientras te espero Te voy a esperar Con tanta expectativa Porque sé que me vas a sorprender Aunque afligido Y necesitado No voy a hablar Por lo que siento Voy a hablar Por lo que creo Tres días Sin comer Sin beber Sin tener vista Entonces Dios Se le aparece A un tipo Llamado Ananías Diga conmigo Ananías Y le dice Ananías Yo necesito Que tú vayas Donde está Saulo Ananías le dice No Señor Yo paso Escoge a otro ¿Por qué? Es que Saulo Mata cristianos Saulo tiene Una fama De ser un maleante Señor acuérdate Con Esteban Que lo apedrearon Frente a él Y él agarró Las ropas Llenas de sangre Y no le importó nada Señor yo no quiero Tener un contacto Con Saulo Por favor Pasa de mí Esta copa Pero como Ananías Era un hombre Obediente a Dios Le dijo Señor Explícame bien Que es lo que tú quieres Con este tipo Llamado Saulo El verso 15 dice El Señor le dijo Que le dijo el Señor En una conversación Con Ananías Ve Porque instrumento Escogido Me es Para 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 Ayúdeme a leer Toda la iglesia Para Para llevar mi nombre ¿En dónde? En presencia De gentiles Y de reyes Y los hijos De Israel Escúchame Escúchame Ya voy a terminar Para abrir aquí La plataforma Y tener un tiempo Con Dios Pero mientras Estaba un Saulo Sin comer Sin beber Sin ver A nadie Dios estaba Teniendo una conversación Con Ananías Y Saulo Y Saulo no sabía Pero Dios Estaba conversando Con Ananías Y le estaba diciendo Ananías ¿Sabes una cosa? Ese tipo Que usted Que usted ve allá Y que usted Piensa que es un asesino Para mí es un instrumento Que yo escogí Entre muchos Es que no es lo que El hombre puede ver De ti Es lo que Dios Puede ver de ti Es que la gente Puede decir Hay buen chismoso Dios dice Instrumento Escogido Me es este Si algo que me gusta De los chismosos Es que saben Pasar las buenas noticias Para la gente Puede ser un chismoso Pero para Dios Hay un manto De evangelista ahí Nada más hay que Ponerle el chisme Correcto Pero Saulo No sabía Que Dios Estaba hablando Con Ananías Y diciéndole Hay muchos instrumentos Pero yo lo elegí A él Y tal vez Saulo no se da cuenta Pero ya tengo La visa Y el pasaporte Para llevarlo A diferentes naciones Tal vez Saulo no se da cuenta Porque ahorita Tiene hambre Y tiene sed Y no ve nada Pero yo lo estoy viendo Frente a reyes Hablando y convenciéndolos Que Cristo Tiene la solución De sus vidas ¿Por qué te digo esto? Porque yo no puedo Quedarme con lo que Estoy viviendo Yo tengo que quedarme Con las conversaciones Que Dios está teniendo A través de mí Acerca de mí Hay conversaciones Que Dios tiene Acerca de ti Y los planes de Dios Dios los conversa Con alguien Y dice Instrumento escogido Me es este Para Diga Diga conmigo Para ¿Sabe quién Estaba esperando A este cieguito Con hambre Y con sed? ¿Sabe quién Lo estaba esperando? Diga conmigo Una nación ¿Sabe quién Lo estaba esperando? Diga conmigo Un rey ¿Sabe quién Lo estaba esperando? Diga conmigo Todo lo de Israel Yo no sé Si logras comprender Lo que era cieguito Dios lo estaba preparando Para entregárselo A las naciones Cuando Cuando Dios se acercaba Y veía A este cieguito Con hambre Flaco ¿Sabe qué estaba viendo? Libro de los Efesios Primera de Tesalonicenses La carta a los romanos Yo no sé Si estás comprendiendo Lo que Dios iba a hacer Con ese hombre Iba a ser tan grande Que la Biblia Le iba a escribir Con el puño Él iba a poner letras Iba a marcar La vida De todas las personas Que la pudieran leer No importa Si estuviera en la cárcel No importa Si lo apedreaban No importa Si era náufrago Lo que Dios elige Dios lo usa Y Dios lo respalda Todas las cartas Que usted y yo Leemos en la Biblia Fueron escritas Por la mano de Él Porque el instrumento Que Dios elige Para usar Cuando Dios Se ciñe Con una persona No hay nadie Que lo haga Cambiar de opinión Si Dios Se ciñó contigo Si Dios dijo Que lo iba a hacer contigo Lo va a hacer 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 Ya estoy viejo Dios lo va a hacer No tengo plata Dios lo va a hacer Señor yo peco y fallo Dios lo va a hacer Perdóname pero Dios No lo mueve La moral de nadie A Dios lo mueve La fe Y antes que tú Puedas creer en Dios Dios cree en ti Escuchaste Antes que tú Puedas creerle a Dios Ya Dios ha creído En ti Antes que usted Decida amarlo Ya Dios lo amó Primero Ve porque instrumento Escogido Me es este Para que le hable A la gente A las naciones A los reyes Y también a los A los israelitas Verso 16 Yo le mostraré Lo mucho que tiene Que sufrir por mí Aquí es cuando Te das cuenta Que estar cerca De Dios Y servirle a Dios También conlleva Sufrimiento Pero no hay nada Más lindo Que darle sentido A lo que estoy Sufriendo Toda persona Que se aleja De Dios Pierde la bendición De darle un sentido Al proceso Que vivió Escuchaste Si tú te alejas De Dios Lo que estás viviendo Como proceso No sirvió Para nada Pero si te acercas A Dios Todas las cosas Que vivas Te van a ayudar A bien Entonces una persona Se puede parar En una plataforma Y decir Yo fui abusado Pero tengo algo Que decirte Se puede salir Del abuso O del trauma De la herida Pero si no estás Con Dios Simplemente eres Alguien que fue abusado El divorcio Las drogas El alcoholismo Las caídas Los errores En Dios Cobran sentido Cuando te acercas A Él Entonces Dios Le dijo a Ananías Le voy a mostrar A Saulo Que es necesario Sufrir por mí En otras palabras Necesito que Él Tenga el sentido Correcto De los procesos ¿Quiénes están Viviendo procesos? Uy un poquitito más Como 99.99999999 Yo quiero que tú Yo quiero que tú Le saques el jugo Al proceso que estás viviendo Al hambre A la sed Y a la ceguera Al silencio Sácale el jugo Y dígale Señor Estoy sufriendo Pero quiero hacerlo Pero quiero hacerlo Con sentido ¿Sabe qué hizo Ananías? Tuvo que tomar Una gran decisión Antes de leerte Lo que hizo Ananías Quiero preguntar ¿Quiénes se sienten Como Saulo? En un proceso Donde no entiendo A Dios Donde Sé que lo que Tengo que hacer Yo lo sé Pero Me siento Como en cuatro Paredes encerrado Y no veo No escucho Quiero leerte Lo que hace Ananías Ananías Verso 17 Diga conmigo Fue Fue Entonces Ananías Y entró En la casa Y poniendo Y poniendo Sobre él Kenneth Ayúdame Aquí Digamos que usted Saulo Saulo era bonito Pero por el ejemplo Pásalo Ahí Arrodillado Ananías Fue a la casa Donde estaba Saulo Y al entrar Puso sus manos Sobre él Y le dijo Hermano ¿Cómo le llamó? Hermano Saulo Pero minutos atrás Le había dicho A Dios Que no quería Porque ese tipo Era asesino Pero algo Le pasó En el corazón Ananías Ananías Que cuando entra A la casa Donde estaba Saulo Y le pone Las manos Y ahora Si le llama Hermano ¿Por qué? Porque toda Persona que tenga La misma visión Que tú tienes Es parte De tu familia Cuando Ananías Se da cuenta Que lo que Dios Va a hacer Con Pablo Era lo mismo Que iba a hacer Con él Entonces ahora Pablo no es Un asesino Pablo es parte De mi casa También Pablo es mi hermano Y dice Que poniéndole Las manos Le dijo Hermano Saulo El Señor Jesús El que se apareció En el camino Por donde tú Venías Me ha mandado Para hacer dos cosas Aquí hay algo Que quiero regalarle Hay algo Hay unas cosas Que hace Dios Hay otras cosas Que hace Ananías Jesús solamente Se vino a encontrar Con Saulo Pero el que El que iba a llenarlo Del Espíritu Santo Era Ananías No Jesús Hay cosas Que Dios Va a hacer Directamente contigo Pero hay otras Que Dios Va a usar a alguien Nunca desprecies Un Ananías Porque puede ser Lo que Dios usa Para traer Lo que están Pidiéndole a Él Déjame nada más Abrirle paréntesis Acá y decir Nunca te enfoques En el cuervo Enfócate en lo que Cuervo trae Porque cuando Elías estuvo En un arroyo Dios utilizaba Cuervos Para llevarle carne Pero hay personas Que se quedan Viendo el cuervo Y dicen Yo no quiero el cuervo Lo que no saben Es que el cuervo Trae la provisión Que viene del cielo Nunca te desenfoques Viendo el cuervo Enfócate viendo la carne Cierro paréntesis Nunca desenfoques Tu vida Viendo al Ananías Porque si lo ves Ananías No ves que Ananías Porta algo Que tú necesitas Unas cosas Las hizo Jesús Otras cosas Las iba a hacer Ananías Sería muy bonito Sería muy hermoso Si todo lo encontráramos En Dios Y que Dios Me lo diera Todo de una vez Y que Dios Me dijera Todo lo que voy a vivir Y sufrir Y que decisiones tomar Pero Dios No es así Por eso Se le aparece A Saulo Y le dice Un par de cositas Y las otras Las iba a hacer A través de Ananías Hay cosas Que Dios Va a hacer contigo Y hay otras Que las va a hacer A través de la iglesia Escuchaste Cuando aquí Se hace un llamado Al altar Yo no paso Me quedo entre la silla Tranquilo Hay cosas Hay cosas Que usted Le pide a Dios Pero hay cosas Que Dios Se las va a dar A través De la iglesia A través De esta plataforma Pero si te quedas Viendo la plataforma Y no lo que Dios Va a hacer A través de ella Te vas a quedar Sin la bendición Y Ananías Le dijo El Señor Que se te apareció A ti También habla Conmigo El Dios Que se le metió A usted en el camino Impidió Que usted llegara Con vista a Damasco Conversa conmigo También Ananías tipifica La iglesia Ananías tipifica Una iglesia Que está llena Del Espíritu Santo Que activa El propósito Y el destino Y el diseño De los Saulos Cuando yo estoy En esta plataforma Y yo lo veo A usted Yo estoy viendo Saulo Saulo Instrumentos escogidos Instrumentos escogidos Instrumentos escogidos Vaya saque la visa Porque la nación Lo está esperando Saque el pasaporte Porque las naciones Los están esperando Prepárese Porque Dios Lo va a usar Como nunca antes No vengo a emocionarte Es que veo A Saulo 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 Para activarte Un nuevo nivel Y le dice Hermano Saulo El que se le apareció A usted También se me apareció A mí Y me ha mandado Para dos cosas La primera Que recobre la vista Y la segunda Que seas lleno Del Espíritu Santo Pregunto ¿Cuál es más importante? ¿Recobrar la vista O quedar lleno El Espíritu Santo? ¿Cuál? Y lo dejamos ciego Ciego pero lleno O con vista Y sin la llenura O Dios quiso Dar las dos Es que el que es lleno Del Espíritu Santo Viene en el paquete Del milagro Que están necesitando Dios no solamente Quiere llenarte Dios quiere suplirte Todas las necesidades Que tú tengas Y no solamente eso Quiere darte más De lo que pidas Y puedas entender No solamente vas a salir De aquí lleno de Él Vas a salir con lo que Él porta Y es la provisión Sobrenatural Y aquí es donde yo me doy cuenta Que hay cosas Que son importantes Y hay otras Que son necesarias Enfócate en las necesarias No en las importantes Tengo que tomar una decisión Si la vista era importante O necesaria O si la llenura Era importante o necesaria La vista era importante La llenura es necesaria Y si tienes que tomar Una decisión Dile Señor Si quieres darme el milagro Hoy dámelo Pero no quiero que la llenura Me la dejes para mañana La quiero hoy ¿Escuchaste? Señor si quieres Que el negocio se dé Está bien Mañana pasado Dentro de un mes tranquilo El negocio cuando tú quieras Pero la llenura hoy Porque te puede faltar Cualquier cosa Pero si estás lleno Yo quiero invitarte A que te pongas Sobre tus pies Vamos a adorar al Señor Quiero un espontáneo Ya vamos a cantar Quiero que mientras Vaya levantando tus manos Porque Dios va a hacer algo Hoy con estas personas Dios va a hacer algo En esta iglesia Dios va a activar Como Ananías activó La vida de Saulo Es que cuando Ananías Llegó y le puso Las manos a Saulo Recobró la vista Al instante Y dice la Biblia Que Ananías Se tenía que asegurar Que quedara lleno Ananías No se podía alejar De Saulo Hasta que Saulo Estuviera totalmente lleno El verso 18 Dice Y al momento Cayeron de los ojos De Saulo Una especie de escamas Y recobró la vista Entonces se levantó Y fue bautizado Después comió Y recobró las fuerzas Y se quedó allí Algunos días Viviendo En Damasco Levanta tus manos Para declararte esto Yo no sé Cómo andan tus fuerzas Lo que sí sé Es que cuando viene La llenura Del Espíritu Santo Vendrá un tiempo Donde tú recobres Las fuerzas A tal modo Que te vas a volver Imparable en la vida No le tendrás miedo Al problema No le tendrás miedo A la debilidad No le tendrás miedo A la situación No le tendrás miedo A la vida En absolutamente nada Y vas a creer Que si Dios es contigo Nadie es contra ti Saludos Dios te bendiga mucho Sé que este mensaje Fue de gran bendición Para tu vida Te invito A que te suscribas A nuestro canal De YouTube Y compartas Con tus amigos Nuestros mensajes Porque sabemos Que también va a ser De bendición Para ellos Si quieres ver Mensajes anteriores Nuestros Puedes darles Click acá Click acá Puedes darles Puedes darles